Juventud truncada Luke Perry en su debut cinematográfico Muy sexy Me despierta la libido Para él no había rellas ¿Qué es esto? ¿Vas con Alex ahora? Lo que quería, lo tomaba ¿Estás bien? Tío, es mi novia Si yo digo que quiere estar sola Es que quiere estar sola Todas las mujeres tenían que ser suyas Hasta la novia de su mejor amigo Eres lo más importante de mi vida Eres un mentiroso Los mejores coches ¡Qué genial, el Civi! Emociones fuertes Niños ricos viviendo al límite Lo tenía todo Pero nada le era suficiente Luke Perry La gente no entiende por qué hago ciertas cosas No tengo ni un monstruo El Civi King La gente no entiende por qué hago es que no se quede estar sola No se quede ser suyas, no se quede ser suya